Amigos de 3D Juegos Latam, los saluda Juan M desde Summer Game Fest, porque acabo de probar uno de los juegos que me daban más curiosidad de entre lo que está aquí para probar, que es Kunitsugami, que lo tengo aquí a mis espaldas, el boot de Capcom. Kunitsugami es este juego que va a llegar directamente a Game Pass, un juego completamente japonés, inspirado en el sintoísmo, en una danza tradicional, el estilo artístico japonés increíble, de verdad que eso era lo que más me llamaba la atención, pero yo sé que ustedes como yo quizás se preguntaban qué demonios es esto, cómo se juega, de qué trata. Les cuento que ya tuve la oportunidad de jugar, yo creo que jugué un poquito más de una hora, jugué tres niveles completitos que me permitieron entender más o menos el flujo del juego. Entonces, les explico qué es Kunitsugami. Si hubiera un género en el que yo tuviera que poner a este juego, les diría que es un Tower Defense. Suena extraño, ¿verdad? Pero es un Tower Defense combinado con acción. Bueno, el protagonista se supone que va limpiando la corrupción de varios pueblos, llegan demonios que corrompen todo en las aldeas, entonces el juego tiene un ciclo del día y la noche. En el día tú llegas a estas aldeas que están llenas de corrupción, que es como una especie de miasma morado ahí, raro, que de verdad tiene todo. Yo le digo como con aspecto de coral, parece como aspecto de fondo del mar. Bueno, todo esto está corrupta la aldea. Tú tienes que, lo primero que hacer es llegar, investigar, liberar a los aldeanos que están como que envueltos en esta sustancia maligna. Los liberas y esos aldeanos son los que vas a poder usar para defender a Yuriko, que es otro de los protagonistas, en el ciclo de la noche, que es cuando llegan los enemigos. Entonces, en el día les digo, tú puedes investigar, puedes ver todo lo que hay en esta aldea y prepararte para defender en la noche. En la noche es cuando llega la acción. Se abre una puerta tori, que es esta puerta de los santuarios japoneses, y del tori empiezan a salir un montón de demonios, criaturas, de lo más retorcidas posibles. Entonces, a estos aldeanos que tú liberaste durante el día, les puedes dar diversos roles. En el primer nivel solo había como un leñador y había un como mago que te permitía como congelar a los otros enemigos. Y conforme fui avanzando de los niveles, ah, bueno, ya después desbloqué un arquero y vi que había diferentes roles conforme tú vas progresando. Estos roles tú los puedes cambiar en el momento que tú quieras, dependiendo de tu estrategia. Hay una moneda que hay que pagar, pero tú la vas colectando durante las etapas de exploración. Y ya una vez que tienes tú a tus aldeanos, tú puedes comandarlos en tiempo real. Decirles, ¿sabes qué, mago? Tú colócate aquí cerca de la puerta. Tu arquero, desde las alturas. Tú, leñador, colócate aquí enfrente para que sea la primera línea de defensa. Y tienes esta parte estratégica, pero al mismo tiempo tienes la parte de acción. Es básicamente un hack and slash. Hay varios combos, ataque débil, ataque fuerte. Lo clásico de cualquier hack and slash, que además tiene unas animaciones de verdad que son una chulada. Porque se inspiran, como les decía, en una danza tradicional japonesa. Entonces, los combos se siente súper, súper chido en los controles. Entonces, les cuento que yo al principio de la demo no me sentía muy seguro, no sabía muy bien qué iba haciendo. Porque lo que tienes que hacer es, le das la orden a Yuriko que vaya avanzando. Yuriko avanza muy, 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 pues, lento. Y mientras va avanzando, tú tienes que organizar ahí la defensa. Puedes construir puertas en las que no pueden pasar estos demonios. Entonces, tiene un montón de elementos la estrategia que se va armando ahí el rompecabezas de todos los elementos para generar una experiencia que realmente es diferente. Yo me quedo con Kunitsugami con un juego muy fresco. Tenía mucho que no jugaba algo así. Es un híbrido muy interesante, estrategia, acción. En los gráficos, si bien no es un juego tan llamativo en cuestión de realismo o de, qué sé yo, de que se vea a lo mejor impresionante a nivel técnico, la dirección de arte está muy bonita. Me comentaban mientras jugaba que hicieron modelos como maquetas que fotografiaron para poder hacer toda la dirección de arte del juego. Y la verdad es que conocer un poquito más de Japón a través de un juego sumamente tradicional, que además va a ser muy emblemático de Xbox, porque va a estar en Game Pass desde el día 1, pues creo que es algo muy, muy chido. Entonces, me quedo con muy buenas impresiones. Definitivamente lo voy a jugar el día 1. Les recuerdo, Kunitsugami Path of the Goddess, 19 de julio, Xbox Game Pass y en todas las demás plataformas. Juéguenlo, pruébenlo y yo me despido desde Summer Game Fest. Seguimos probando mucho más juegos de Capcom y de otros publishers acá desde Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!